Está uniendo Darko también, que Darko va a hacer su presentación la próxima semana, la subsiguiente. Así que eso, y ya está grabando, así que nuevamente, bienvenidos a todos los que se han sumado a participar en este ciclo de charlas, en este curso de turismo de intereses especiales de la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes, en colaboración con diferentes instituciones. En este momento estamos con Camilo Raba, él es doctor en glaciología. Nos contó ayer un poco su background, y el día de hoy nos va a comentar sobre los tipos y formas de glaciares. Él es investigador de la Universidad de Magallanes y de Gaia Antártica. Muchas gracias Felipe, gracias Camilo por tenerte nuevamente, no sé por qué te dije Felipe. Ya bienvenido, yo también voy a proceder a apagar mi micrófono y mi cámara. Eso es importante para todos los participantes, si pueden tener ambos apagados, si tienen alguna duda durante la charla pueden escribir en el chat sus consultas, pero es importante tener la cámara apagada porque hay personas de Williams también conectadas y que ellos de repente no tienen tan buen internet, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias Camilo, entonces te dejo a ti la palabra. Muchas gracias, Yanira. Bueno, como les comentaba Yanira, vamos a hablar un poco de los tipos de glaciares y formas de glaciares. Les advierto que en la primera parte de la presentación voy a un poco volar sobre muchos tipos de glaciares que no se encuentran en la Patagonia. Para después tener un poco más de tiempo para dedicarnos a ver glaciares que podemos ver en la Patagonia y también formas, quise agregarle una buena parte al final con muchos fenómenos y formas y cositas que podemos observar cuando visitamos los glaciares y quiero tratar de explicar cómo se forman algunas de estas estructuras. Entonces, partamos un poco por la forma general de los glaciares. Uno típicamente entiende el glaciar como una masa de hielo que baja de las montañas, que se divide básicamente, la podemos dividir en dos partes, una parte alta que es la que está en verde en esta figura, que es la zona de acumulación, ¿ya? Que ahí es donde la cantidad de nieve que cae durante el año es mayor que la cantidad de nieve o hielo que se derrite durante el año. Entonces, en esa zona el glaciar acumula masa. Y esa acumulación de masa se transformaría en una montaña gigantesca de hielo si es que no fuera porque el hielo cuando se acumula en cantidades suficientes comienza a comportarse como un material plástico y comienza a fluir hacia abajo. Un cubo de hielo que lo ponemos sobre la mesa no fluye para ningún lado porque es una cantidad muy chica, pero si no tuviera un cubo de hielo de un kilómetro cúbico, digamos, comenzaría a fluir rápidamente. Entonces, ese flujo hace que se forme una lengua en que esta zona de acumulación se extiende hacia abajo en todo lo que está marcado en rojo y forma lo que se llama la zona de ablación, que es donde el glaciar a lo largo de un año se derrite más de lo que acumula. Entonces, de igual manera, esta zona de acumulación, si se derrite más de lo que acumula, debería desaparecer, pero no desaparece porque esa pérdida de masa que tiene todos los años le es transferida desde la zona de acumulación, le llega masa extra para que se mantenga. Entonces está constantemente hay flujo desde la zona de acumulación a la zona de ablación. Pero este esquema de glaciar, muchos glaciares no se parecen al que estoy mostrando aquí, son mucho más complejos. Y hay que partir por decir que la idea de clasificar los glaciares en una serie de tipos es una idea un poco absurda y que son de las cosas que nos gustan hacer a las personas de clasificar, clasificar todo, pero la verdad la naturaleza es mucho más diversa y mucho más compleja que eso. Entonces, si bien podemos hablar de ciertas categorías generales, siempre en la naturaleza vamos a encontrar casos que como que no encajan en ninguna categoría o están entre medio. Entonces, obviamente, cualquier intento humano de clasificar la naturaleza va a ser imperfecto. Y estas clasificaciones de las que les voy a hablar también son hasta cierto punto imperfectos y vamos a encontrar muchos casos que como que no son ni lo uno ni lo otro. Bueno, este es un esquema general, no voy a dedicarme mucho, pero básicamente divide los glaciares en dos tipos. Unos que son controlados por la topografía, es decir, glaciares en que el hielo se encuentra controlado por la forma del lugar en donde están, ¿ya? Y otros glaciares que no están controlados por la topografía, simplemente que son tan grandes que están por sobre la topografía y los controles de su forma se deben principalmente a la cantidad de hielo. Y hay una serie de formas asociadas a estos distintos tipos de glaciares que son las que aparecen ahí en el medio y que vamos a ir hablando. Y los glaciares, especialmente los controlados por la topografía, los tengo ordenados por tamaño. Los más grandes son los campos de hielo, después con cas compuestas, glaciares de valle, glaciares de circo, nicho, glaciares. Te vamos a ir conociendo todo eso. Entonces, partiendo por los más grandes, que son los ice sheets o sábanas de hielo, si es que se quiere traducir al castellano, existen solamente dos en la Tierra, que son Antártica y Groenlandia, pero son inmensamente grandes y de ahí a su importancia. Contienen el 99,5% del hielo terrestre del planeta. Es decir, todos los demás glaciares contienen solamente el 0,5% del hielo comparado con estas dos. Y además, estas dos son las más importantes cuando hablamos del tema nivel del mar. Que en el fondo, para alguien que nunca ha visto un glaciar, tal vez no le importa mucho qué pase o qué tipo de glaciares hay, pero sí le importa que vaya a subir el nivel del mar e inundar la zona costera. Entonces, ese es un tema como de interés social más amplio. Y en ese sentido, la Antártica contiene suficiente hielo para un aumento del nivel del mar de 58 metros. Y Groenlandia para un aumento del nivel del mar de 7 metros. Entonces, entonces, estas ice chips son muy importantes. Y el resto de los glaciares tienen suficiente hielo para que el nivel del mar suba 40 centímetros. Entonces, el impacto que tienen es un poco menor. Entonces, estas grandes sábanas de hielo o ice chips cubren toda la topografía. Entonces, básicamente uno las ve, uno ve la Antártica y es plana. Debajo de este hielo hay montañas, hay valles, pero no se expresan en superficie porque la cantidad de hielo es muy grande. En la Antártica es común encontrar espesores de sobre los 3 kilómetros. Y esta es una imagen de la velocidad del hielo en la Antártica. Entonces, vemos que las zonas altas centrales en azules se mueven muy lento y hay una serie de puntos de salida del hielo en que se ven colores rojos súper intensos o que son glaciares que se mueven muy rápido. Esos son los que llamamos ice streams o ríos de hielo sería la traducción, ¿ya? Y son ríos, realmente aparentan ser ríos que se mueven muy rápido y aquí tenemos una foto desde arriba y básicamente el flujo converge en estos ice streams que se pueden mover decenas o cientos de metros por día. Son muy rápidos, ¿ya? Entonces, estos son responsables de la mayor parte del hielo de Antártica que termina en el mar. Y lo curioso de los ice streams es que muchas veces se originan en zonas totalmente planas. No es como que hay un valle, entonces el hielo se... como que se encajona ahí y fluye por el valle. Sino que en una zona totalmente plana, de repente un sector del hielo se transforma en un río y a veces se activan o se desactivan. Entonces son a veces muy difíciles de predecir. Es toda una teoría detrás a dónde y cómo se forman estos ice streams. En esta foto podemos ver una reconstrucción de la velocidad de los ice streams reconstruidas hacia el pasado y podemos ver que hay una zona en que en el pasado había... hace 50 años había mucha velocidad, como se ve aquí en el panel B, arriba a la derecha, y que en la actualidad está totalmente detenido. Entonces estos ríos se prenden y se apagan. Y pueden cambiar mucho la cantidad de hielo que baja de la Antártica al mar y por eso son importantes de estudiar. Luego están las plataformas de hielo. Vemos que estos ice streams cuando convergen en una bahía, bahía gigantesca, forman... aquí hay un pedazo grande rojo, igual aquí en el mar de Ross, acá abajo. A ver, me dicen que estoy un poco pegado. Bien. Me avisan si es que hay algún problema con la conexión. Ok, voy a seguir. Entonces, estos ice streams llevan tanto hielo a estas bahías que las bahías se comienzan a llenar y a llenar de hielo y se produce como un gran... una gran sábana de hielo flotante o una repisa de hielo flotante. En español se le llama plataformas de hielo y esas llenan grandes bahías en torno a la Antártica. ¿Ya? Está aquí una en el oeste, la de Ross en el sur y la de Ronnie Flitschner en la base de la península Antártica. ¿Ya? Entonces, estas plataformas de hielo son básicamente hielo flotante. Aquí se ve y puede ser de un kilómetro de espesor. Grandes, grandes espesores de hielo flotante y pueden tener cientos o cientos y cientos de kilómetros de ancho. Aquí se ve un poco lo gigantescas que son. Y, como les dije, normalmente se forman en bahías, pero en algunos casos pueden formarse en la ausencia de bahías, como este glaciar en la zona de la base McMurdo, en el mar de Ross, el glaciar de Dreykalski, que tiene tanto hielo que la lengua de hielo básicamente se mete en el mar. La foto en blanco y negro, entonces no se ve tanto, pero toda la parte más oscura es mar, que tiene un poquito de congelado. Entonces, este glaciar se mete esta tremenda lengua de hielo en el mar y es básicamente una pequeña plataforma de hielo también. Entonces, si las miramos de costado, estas plataformas de hielo se ven así, el glaciar es muy ancho, llega a un punto en que se mete en el mar y se comienza a adelgazar, un poco pierde la fricción y se comienza a estirar el hielo y se comienza a adelgazar en este ice shelf que puede extenderse en esta plataforma de hielo que puede extenderse por una gran distancia. Y el punto en que se apoya esta plataforma de hielo, que esto aquí en la esquinita abajo a la izquierda, se llama la línea de varadura que es donde está apoyada y donde está apoyada es muy importante, aquí me voy a alejar un poco del tema de los tipos porque hacer un paréntesis pequeño depende de donde está apoyado y la geometría del suelo hay ciertas geometrías que son estables y ciertas geometrías que son inestables. Entonces, por ejemplo, en esta foto se muestra un ice shelf que va hacia la izquierda que está apoyado en un promontorio del fondo marino. Pero hay ciertas geometrías que son inestables, entonces si pierde ese promontorio este ice shelf puede retroceder dramáticamente, catastróficamente hasta encontrar el siguiente punto de apoyo. La pendiente del fondo marino influye, estos pequeños como montañitas en el fondo marino influyen, entonces la preocupación de muchos glaciólogos es que algunos de los ice shelf y los grandes glaciares de la Antártica pueden estar cerca de dejar algunos de estos puntos de apoyo y pueden comenzar a retroceder de manera catastrófica como se ha visto en algunos, pero si eso pasa con los más grandes puede tener un impacto bien grande en las predicciones que tenemos del cambio del nivel del mar. Entonces continuemos con los tipos de glaciares que están controlados por la topografía, que estos ya son los que comenzamos a observar en la Patagonia. Primero están los casquetes de hielo que no tenemos ninguno así propiamente tal en Patagonia, este es un ejemplo en Buffin Island en Canadá, que es simplemente un gran glaciar en una zona relativamente plana. Entonces estos si bien no tienen mucho control topográfico como son más delgados sí pueden expresar algunas formas de la topografía que los subyace. y en estas casquetes de hielo hubieron algunos muy grandes en Norteamérica y durante la última era glaciar hubieron unos muy grandes aquí en Patagonia y cuando retroceden suelen dejar algunos rastros. Algunos de esos son unas como colinas alargadas como las que se ven en esta foto que se llaman Dramlings y los Dramlings no se sabe bien cómo se forman cuál es el proceso pero se sabe que son como que se forman debajo de las grandes plataformas de los grandes ice sheets sábanas de hielo o casquetes de hielo. Entonces estos que están en la foto están en la afuera de Punta Arena todo el que haya ido en avión a Punta Arena si se fija bien van a ver zonas que son tremendos campos de Dramlings que son un vestigio de las grandes sábanas de hielo que cubrieron toda la Patagonia hace poco más de 10.000 años. Otras formas que dejan estas grandes sábanas y plataformas de hielo cuando perdón sábanas y casquetes de hielo cuando retroceden son otros que se llaman Eskers que no son tan comunes en la Patagonia que son básicamente largos filos de depósitos glaciares que se parecen como un río pero son como montañitas con formas de río que pueden tener cientos de kilómetros de largo y decenas de metros de alto y es básicamente el glaciar en la medida que va retrocediendo el río que viene por debajo del glaciar va dejando depósito en la punta en el término del glaciar y en la medida que va retrocediendo va construyendo y de alguna manera como dibujando estos Eskers bueno esa era la forma asociada como a la a las formas sin control topográfico perdón ahí me adelanté un poco y recién ahora vamos a pasar a los glaciares controlados por la topografía uno de los casos ejemplares y que tenemos varios en Patagonia son los campos de hielo que es una zona con un gran desarrollo glaciar que resulta en que hayan múltiples glaciares conectados en su zona acumulación entonces se generan estos platos de hielo extensos como los que vemos en campo de hielo norte y campo de hielo sur esta es una fotografía de campo de hielo norte tomada desde el espacio desde la Estación Espacial Internacional y las otras son las cuencas glaciares compuestas que son cuando la glaciación es extensa y tú tienes muchos glaciares interconectados pero la topografía es tan abrupta y la glaciación no es no es suficientemente intensa como para sumergirla entonces en vez de tener un gran plató de hielo del cual se desprenden muchos glaciares como en campo de hielo norte y campo de hielo sur tienes un montón de glaciares interconectados como el caso de la cordillera Darwin que es la que vemos en estas fotografías luego están los glaciares de pie de monte que son glaciares enormes que tienen un flujo de hielo tan grande que logran llegar al pie de las montañas que lo albergan y ahí desarrollan una gran zona de ablación y un frente en forma de lóbulo esta es una foto tomada de la cumbre del monte de mala espina hacia el lóbulo del glaciar de mala espina que queda en Alaska que es como el ejemplo de libro de este tipo de glaciar de pie de monte aquí vemos una foto satelital de la misma zona y podemos ver como este glaciar que va encajonado entre las montañas al llegar a la zona a la base de las montañas al plano lleva tanto hielo que logra formar este gigantesco lóbulo de hielo el glaciar San Quintín por ejemplo en Campo Hielo Norte logró en algún periodo formar ese lóbulo de hielo la laguna San Rafael es el vestigio de un gran lóbulo de hielo cuando el glaciar San Rafael tenía una estructura de pie de monte pero después retrocedió hasta la forma que lo vemos ahora que sería que imagínense que este glaciar malafina que estamos viendo retrocede hasta quedar confinado al valle de donde viene acá arriba todo este gran lóbulo se transformaría en una laguna y eso es la laguna San Rafael o la laguna que vemos ahora frente al glaciar San Quintín luego están los glaciares de valle que es el clásico glaciar de libro como el que mostraba al comienzo y están caracterizados porque parten en la montaña luego se meten al valle y la erosión que generan produce valles con forma de U que contrastan con los valles que producen los ríos que tienden a tener un perfil en forma de V después vamos a ver un poquito más de esos conceptos y estos glaciares a veces pasan por cambios dependientes entonces aquí en esta foto vemos que en la esquina superior izquierda hay una cascada de hielo el glaciar igual que un río puede fluir tranquilamente si es que la superficie del terreno es relativamente plano pero si hay un cambio de pendiente muy abrupto se genera una cascada de hielo y al igual que en un río para los que hacen kayak o rasting saben en la zona rápida en las zonas de mucha pendiente el agua se acelera y se hace más delgada en el glaciar pasa lo mismo cuando el glaciar pasa una cascada de hielo una zona de mucha pendiente más que una cascada comparándolo con un río es como un rápido porque el hielo no cae vertical también sucede ese fenómeno pero en este caso estamos hablando de cuando la pendiente aumenta mucho de manera que el glaciar como que se acelera en esa sección se llena de cerax que son estos bloques de hielo y de grieta y al igual que un rápido en un río el agua se hace más delgada y se extiende entonces cuando el glaciar pasa por la cascada de hielo se expone más al derretimiento porque está como que se estiró y tiene más superficie expuesta a los rayos del sol a la lluvia a todos los componentes que ayudan a retirlo al viento entonces cuando una y además tiene más área expuesta para recibir polvo por ejemplo y ensuciarse entonces cuando una cuando un una sección del glaciar que pasó por la cascada en el verano va a derretirse más y va a ensuciarse más que una sección del glaciar que pasó por la cascada durante el invierno porque en el invierno a pesar de que se extienda no se va a derretir tanto entonces eso va a generar zonas alternadas de partes de hielo que pasaron por la cascada en verano partes de hielo que pasaron por la cascada en invierno y van a diferir en su espesor porque una se derritió más que la otra y en su color porque una recibió más polvo que la otra y cuando todo ese hielo se vuelve a compactar en el en el remanso del río que vendría a ser la lengua del glaciar ese contraste entre las zonas que pasaron en verano o en invierno por la cascada se observa como ojivas que son estas formas que vemos aquí en este glaciar en que hay bandas claras bandas oscuras bandas claras bandas oscuras y si uno estuviera caminando por ahí se haría cuenta que también hay un relieve unas bandas son más altas y las otras son más bajas más altas más bajas entonces las zonas más oscuras son más bajas y las más claras son más altas más oscuras son las que pasaron por la cascada en verano se derritieron más y tuvieron más polvo ya estas ojivas estas ojivas se pueden observar en muchos glaciares en Patagonia si se meten que se llevo a Google Earth o algo así las van a poder ver por ejemplo en el glaciar Exploradores se ven muy clarito las ojivas y lo interesante es que si uno mide la distancia entre una ojiva clara y la siguiente ojiva clara estás midiendo la distancia que avanza el glaciar en un año entonces sin ir a medir nada en terreno ni poner GPS ni elementos difíciles uno puede ir básicamente con una winch medir o con un GPS ver la distancia entre dos ojivas del mismo color y con eso uno puede calcular cuál es la velocidad del glaciar al año ya entonces es bien interesante un fenómeno que hay que ponerle atención luego los glaciares más chiquititos son los glaciares de circo tal vez a este punto voy a echar una mirada a ver si hay alguna pregunta a ver el chat no Camilo por el momento no hay ninguna pregunta ya les voy avisando que si a alguien se le le salta una pregunta a la mente que le haga el tiro así vamos vamos resolviéndola bueno y los glaciares de circo son glaciares pequeños que se forman básicamente en circos de roca por eso se llaman así como el que se ve en esta foto que uno tiene paredes muy empinadas entonces eso genera que esta parte plana al pie de estas paredes reciba mucha avalancha mucha nieve porque la nieve que cae en estas paredes se desliza y termina acumulándose en la base de las paredes y si llegara a acumularse nieve en las paredes mismas probablemente va a caer en forma de avalancha y va a terminar también en la base y toda esa nieve que cae ahí termina formando un glaciar ya hay que decir que un glaciar es cualquier acumulación de nieve que sobrevive varios años entonces al sobrevivir varios años la nieve se va compactando hasta que se transforma en hielo y se transforma propiamente en lo que conocemos como un glaciar otro elemento muy característico de los glaciares son las grietas ya en todas las fotos que hemos visto y las que vamos a ver hay grietas glaciares si es que alguien de los que está escuchando no las conoce las voy a señalar en algunas fotos de las que vienen y estas grietas se forman en las zonas donde hay algún estrés mecánico en el hielo que permite que hace que el hielo se quiebre el hielo normalmente se comporta de manera plástica se forma como una plastiguina pero si hay un estrés demasiado grande se termina quebrando ya entonces dependiendo la forma del glaciar y los régimes de estrés que tiene se forman distintas grietas las grietas transversales normalmente se forman en regiones en que el glaciar se está entendiendo como el frente del glaciar se producen grietas transversales si es que se extiende como en un lobo un lobo se extiende también hacia los lados pueden aparecer grietas de expansión que son longitudinales respecto al flujo del glaciar y normalmente en los márgenes del glaciar se producen estas grietas marginales que tienen un ángulo de 45 grados respecto al borde esto se ve de manera muy clara y muy bien ilustrada en glaciares que son que tienen un fondo muy regular pero si el fondo es irregular y el glaciar está pasando por encima de pequeñas lomas rocas o pequeñas montañas entonces toda esa irregularidad de la base va a generar una serie de campos de estrés muy irregulares que van a generar también campos de grietas muy irregulares asociados a estas protuberancias de la roca basal entonces para recapitular un poco tenemos que todos estos son glaciares alpinos los que hemos visto los más pequeñitos el glaciar de circo que es que el glaciar de circo logra acumular demasiado a nieve o es muy grande comienza a tener una lengua que es capaz de comenzar trabajar por el valle hacia el pie de las montañas que es lo que se llama un glaciar de valle y cuando la acumulación es suficientemente intensa ya sea porque el área de acumulación es muy grande o porque es una zona donde nieve demasiado este glaciar puede lograr extenderse llegar al pie de las montañas e incluso comenzar a formar un lóbulo con lo que lo transformaría en un glaciar de pie de monte sigamos viendo algunos tipos y formas glaciares asociadas a estos distintos tipos de glaciares ah bueno y antes de eso tengo que mencionar que estos glaciares los últimos que mencioné glaciares de valle glaciares de circo y glaciares de nicho el glaciar de nicho es simplemente un glaciar de circo más pequeñito pueden ser glaciares descubiertos de hielo como los clásicos que todos conocemos y que cualquier persona entiende como un glaciar o un glaciar de roca y un glaciar de roca es un glaciar a veces no parece glaciar como este que está aquí en esta foto porque está completamente cubierto de roca incluso un glaciar de hielo para todos los que han tenido la suerte de caminar sobre un glaciar de hielo cierta cantidad de roca siempre hay uno va caminando y ve piedra especialmente cerca de los bordes a veces tenemos morrenas centrales de las que voy a hablar más adelante que también están hechas de roca y hay un continuo entre glaciares que son 100% de hielo y glaciares que están 100% cubiertos de roca entonces llega un punto en que el glaciar está tan cubierto de roca que lo comenzamos a llamar un glaciar de roca y además puede tener roca en su interior algunos de estos glaciares se forman por las avalanchas que vienen de montaña así que cuando la roca que conforma esas montañas es una roca muy descompuesta las avalanchas no vienen solo nieve vienen mezcladas con piedra entonces intrínsecamente algunos glaciares de roca en toda su masa son una mezcla de piedra y hielo y como estos glaciares no se ven tan glaciares han recibido un trato menos cuidadoso aquí vemos un ejemplo una manera de distinguir los glaciares de roca es que tienen estas formas de flujo parecidas a las ojivas que veíamos antes que no se verían si es que no hubiera hielo mezclado con esas rocas los glaciares de roca también pueden volverse inactivos se puede derretir por completo el hielo que tienen adentro y ser como un fósil un glaciar relicto y en ese caso también cambian un poquito las formas se van suavizando especialmente el frente es más abrupto cuando se trata de un glaciar activo y como les decía antes estos glaciares también pueden ser de valle como el que estamos viendo aquí o pueden ser de pie de monte como este de acá en que el glaciar tiene un flujo tan grande que logra llegar hasta la base de la montaña y generar un lóbulo y nuevamente la forma nos recuerda a la forma de un glaciar con las estructuras correspondientes al flujo como son las ojigas por ejemplo pero la superficie está totalmente cubierta de roca y por eso a veces no tienen el mismo trato que tienen los otros glaciares y pasan cosas como la que se ve en esta foto que es muy común en Chile que actividades como la minería construyen caminos sobre los glaciares de roca siendo que estos glaciares contienen mucho hielo también y también son un recurso muy preciado y obviamente construir caminos sobre ellos genera cierto grado de daño obviamente que un camino sobre un glaciar de roca genera menos daño que hacerle un camino a un glaciar de hielo o glaciar descubierto pero igualmente es un daño que hay que tener en cuenta ahora pasemos a los glaciares todos estos glaciares comparten muchas formas superficiales cosas que vemos en la superficie de los glaciares cuando los visitamos o cuando los vemos en fotografía son que hay ríos superficiales el agua el hielo que se derrite en la superficie del glaciar forma agua que comienza a fluir por la superficie del glaciar y comienza a formar pequeños esteros hasta que estos esteros se junten en pequeños o grandes ríos y esos ríos normalmente no llegan hasta el frente del glaciar sino que terminan desapareciendo en una grieta o en lo que se llama un molino o mulán de la palabra viene del francés mulán que molino en francés también se los conoce como sumideros porque son la misma idea del sumidero de la tina por donde se da el agua uno saca el tapón y se da toda el agua por ahí aquí es lo mismo son estos ríos de repente llegan a estos sumideros y se van hacia abajo aquí hay una foto de un ejemplo de un río superglacial un río glacial y vemos que son ríos de agua sobre el hielo mismo y así van avanzando valle abajo cuando toman mucha pendiente comienzan a serpentear igual que los meandros que vemos en los ríos terrestres pero los meandros en pendientes fuertes de ríos de hielo se vuelven muy muy cerrados como lo vemos en esta foto aquí vemos el primer meandro se ve clarito el segundo el tercero y después se comienzan a mezclar pero en esta foto se deben haber unos 15 meandros porque el río va así culebreando como uno podría decir luego estos ríos finalmente como les decía van a terminar en algún lugar y se van a ir hacia el fondo del glaciar en este caso este río se está metiendo adentro de un mulán o sumidero que son muy profundos son básicamente conductos casi verticales no completamente verticales o verticales pero escalonados que llegan hasta el fondo mismo del glaciar hasta la base aquí estamos instalando algunos instrumentos en un mulán y pueden ver como el río se precipita hacia abajo y a veces estos mulanes en el invierno pueden se secan y como el hielo es plástico como les mencionaba el hielo especialmente en la base del glaciar que estaba bajo mucha presión se comporta muy plástico y es capaz de cerrar cualquier conducto cualquier hueco que haya lo va a cerrar como una plastilina que la está apretando y va a cerrar cualquier huequito que quede entonces algunos de estos mulanes quedan inactivos entonces queda solamente la parte de arriba donde el hielo no se mueve tan rápido porque tiene menos presión menos hielo encima que lo aprieta para como cerrar los hoyos entonces las partes más superficiales de los mulán pueden quedar abiertas a pesar de que no haya agua que los mantenga abiertos porque en fondo lo que mantiene abierto el mulán es el agua que fluye adentro que va derritiendo las paredes entonces a veces estos ríos estos mulán se cierran por abajo y se transforman en tremendos como lagunas súper profundas así como los cenotes que se ven en México lagunas glaciares muy profundas verticales hacia abajo que es básicamente un mulán que se cerró por abajo entonces el río el siguiente año cuando se activa encuentra este mulán lo llena de agua pero si eso no logra reactivar el mulán va a rebalsar el mulán y va a seguir buscando el río va a seguir camino abajo buscando otro conducto por el cual alcanzar la base del glaciar entonces estos son bien impresionantes ahí vemos un poco como se ve estas lagunas súper profundas y si uno mira mete la cámara debajo del agua es una cosa así son realmente uno un espectáculo increíble y en este caso no se podía ver la profundidad pero puede haber sido fácil 50, 100 metros de profundidad este mulán cuando estaba activo llegaba hasta la base del glaciar y en el glaciar en que estamos en que lo encontramos es aproximadamente 600 metros imagínense 600 metros hacia abajo entonces estos mulán y estas grietas hacen que los ríos superficiales que los vemos aquí dibujaditos se precipiten hacia abajo y crean lo que se llama un drenaje subglacial yo dentro de mi investigación como glaciólogo me he dedicado principalmente a estudiar este drenaje subglacial que es muy importante porque controla el deslizamiento basal los glaciares los glaciares se mueven pero en parte es porque fluyen como una plastilina o como la miel así como algo muy viscoso que fluye la de abajo pero los glaciares de la Patagonia por ejemplo y muchos de los de Antártica el componente más importante del movimiento es el deslizamiento basal que simplemente el glaciar se está deslizando sobre la roca que está en su base y bueno aquí tenemos el mismo esquema del glaciar que hemos visto la zona de acumulación arriba que siempre tiene nieve en el fondo esa es la característica de la zona de acumulación que tiene nieve todo el año nunca se ve el hielo descubierto entonces si uno está caminando en un glaciar en verano y hay hielo descubierto significa que uno está en la zona de ablación en la de abajo la línea que divide la zona de acumulación y la de ablación se llama la ELA o la Equilibrium Line Altitude la línea de equilibrio pero les quiero mostrar esto para que se fijen en las líneas de flujo estas flechitas que hay acá muestran cómo fluye el glaciar siempre hacia abajo pero también como esta zona acumula y esta zona de acá pierde masa hay una componente vertical del flujo entonces por ejemplo el hielo que se forma en la parte más baja de la zona de acumulación va a ser sepultado por otro hielo pero como se formó en la parte baja de la zona de acumulación no va a quedar muy sepultado va a quedar superficial y cuando se mete en la zona de ablación el derretimiento de la superficie lo va a ir exponiendo cada vez más cerca de la superficie más cerca de la superficie hasta que eventualmente ese hielo va a quedar expuesto y si nos damos cuenta el hielo que queda expuesto cerca de la de la de la línea de equilibrio es el hielo más joven el hielo que se expone en las partes más bajas es un hielo más viejo que viene de más arriba y el hielo que se forma en la parte más alta de la zona de acumulación se va por la base por la base y se y tarda mucho tiempo en volver uy perdón se me quedó pegado esto ahí está y tarda mucho tiempo en llegar al frente y recién ahí en el frente del glaciar aflora entonces cuando si uno va caminando en un glaciar desde el frente hacia arriba uno cada vez está pisando hielo más joven el hielo que está en el frente es el hielo más viejo que se formó en la parte alta de la zona de acumulación y a medida que vas caminando hacia arriba vas encontrando hielo más joven más joven más joven más joven ¿ya? entonces también me interesaba poner este esquema acá porque imagínense que se forma un un conducto subglaciar por aquí ese conducto subglaciar va a ser transportado con el hielo y eventualmente va a comenzar a aflorar en la superficie a medida que el hielo que tiene encima se va derritiendo este conducto de hielo va a aflorar en la superficie entonces a pesar de que estos conductos se forman en el interior del glaciar muchas veces los vemos aflorar en la superficie entonces vemos cosas como esta uno va caminando y de repente ve un un túnel de hielo que baja esto probablemente era un pequeño sumidero que se cambió de lugar que si hoy quedó seco pero llegó ahí o a veces son vemos canales que eran horizontales y que se fueron asomando a la superficie y de repente una grieta lo expuso y vemos un canal que asoma en la pared de una grieta como el que se ve en esta foto y a veces estos canales son gigantescos y uno puede caminar por dentro este es un ejemplo de un glaciar en la en en el glaciar Bernal en la en la cordillera de Sarmiento y encontramos estos canales estos túneles gigantes que yo sé que también los ven mucho en el glaciar Exploradores y en otros lugares entonces son canales de hielo que se formaron en el interior y que fueron de a poco exponiéndose a la superficie aquí vemos muy claramente esta foto es hermosa y vemos que este era un canal y se ve en la exposición si se fijan en la parte de donde está tomada la foto todavía este canal tiene tiene techo de hielo pero en la medida que vamos más abajo ese techo va desapareciendo 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 entonces ahí se ve un poco esta idea de que de a poco a medida que el glaciar avanza va exponiendo y sacando a la superficie de alguna manera estos glaciares estos conductos subglaciares que tenía en su interior otra otra muestra de que se ve a veces de los de la existencia del drenaje subglacial son los que se llaman los flujos artesianos que son verdaderas piletas o fuentes de repente hay un punto en el glaciar esta foto está tomada al costado de un glaciar entonces está todo cubierto de rocas pero hay hielo debajo y esto a veces se observa también en el hielo pero no tengo ninguna buena foto de eso pero se producen verdaderas fuentes en que el agua sale a mucha presión y eso es básicamente porque hay un conducto subglacial que va cerrado 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 por mucha distancia por lo que toma presión y de repente encuentra una salida a la superficie y el agua sale a presión hacia arriba y genera estas fuentes o flujos artesianos y bueno este mismo flujo y ese deslizamiento basal que les mencionaba también genera mucha erosión en la base del glaciar y en los contados hay distintos tipos de erosión y hay y hay y ambos y todos estos tipos de erosión dejan una muestra que después podemos ver en las zonas que han han sido que han sido erosionadas por un glaciar pero que el glaciar se ha derretido que es algo bien común de ver en la Patagonia aprovecho esta figura para mencionar de que en la parte alta en el final de la zona de acumulación normalmente encontramos una estructura que se llama una rimaya que los montañistas las conocen muy bien porque son normalmente bien jodidas de cruzar entonces uno va tranquilito caminando por el glaciar que es planito y de repente encuestra esta rimaya que puede ser muy complicada para poder que te impide seguir más arriba y la rimaya básicamente separa dos secciones del glaciar una sección que está pegada a la roca estática está congelada la roca y otra sección que no está congelada la roca sino que tiene una base templada temperada que está a cero grado entonces se puede deslizar entonces todo lo que está debajo de la rimaya se desliza hacia abajo y forma parte del glaciar que fluye más rápidamente y lo que está arriba de la rimaya está básicamente pegado congelado a la roca y no se mueve entonces esa transición en este régimen basal de que uno está congelado en la base y el otro está derretido en la base genera ese quiebre que es la rimaya que es una grieta que está siempre ahí abierta bueno eso fue una pausa volvamos al tema de la de la erosión en la base y los rastros que deja si vemos un esquema de cómo fluye el glaciar sobre una sobre una protuberancia de la roca el glaciar va arrastrando roquitas y arena y sedimento en su base y con eso va puliendo la roca entonces cualquier protuberancia que se mantiene debajo del glaciar por mucho tiempo va a terminar pulida y redondeada va a ser muy el glaciar la va a redondear mucho y se transforma en lo que se llama una roca aborregada que después se ve en la superficie y la roca aborregada normalmente tiene un lado que es por donde venía el hielo que está muy pulido donde pasaban todas estas roquitas y arenitas y piedrecitas y iban puliendo y otro lado más abrupto es donde el glaciar arrancaba pedazos de roca por un proceso que se llama placking o arranque va arrancando pedazos de roca y eso se debe a las diferencias de presión a que en este en este lado del obstáculo puede haber un recongelamiento y todos unos procesos que hacen de que la roca en ese lado se arranque el glaciar la arranque a pedazos grandes entonces lo que lo que vemos es este es un ejemplo de una zona de roca aborregada el lado de la izquierda fue el lado de donde venía el hielo y el lado de la derecha es donde se arranca y eso ahí en esa zona es muy común encontrar de que se depositan sedimentos por estos cambios de presión en el agua y de que esta parte normalmente tiene agua porque el hielo al fluir sobre este promontorio no logra deformarse suficientemente rápido como para cerrar el espacio que queda agua abajo del promontorio entonces ahí siempre hay agua y se va generando una precipitación de sedimentos entonces muchas veces esta roca aborregada en el extremo de agua en el lado que iba agua abajo tienen como una unos depósitos calcáreos que son esta como costra blanca que vemos aquí en esta foto y la roca aborregada tienen distintos tipos de marca que tienen que ver con la acción de erosión al glaciar por ejemplo hay surcos verdaderos surcos que el glaciar ha pulido pequeñas estrías son líneas no más que hace cuando hay una roca grande que pasa con mucho peso sobre la roca base va generando una estría y a veces esa estría hace que la roca base se salte y genera estas marcas lunoidales o lunoides y así hay otras marcas que se llaman de rechinamiento que es cuando hay una piedra que va con mucha presión en la base del glaciar y va y va como con una punta como rompiendo la roca base y todo esto se ve aquí se ve por ejemplo en el glaciar grey se ve esta roca aborregada que fue recién expuesta por el glaciar y se ven las estrías y se ven los surcos aquí hay un ejemplo por ejemplo de estas marcas lunoides que es donde se salta la roca y una zona que se formó como un surco y todas estas líneas más abajo líneas blanquitas en la roca son las estrías de pequeñas rocas o pequeñas partículas que generaron una marca en la roca basal aquí tenemos otro ejemplo de una de estas rocas aborregadas por este lado muy suave y aquí tenemos el lado abrupto que es donde se produce este arrancamiento donde en fondo el glaciar iba puliendo por el lado derecho y iba arrancándole pedazos por el lado izquierdo ahí hay otra foto de algunas estrías y fotos de surco y lo que hace lo que genera este surco no es solamente el hielo sino que también el agua los ríos que se forman debajo del glaciar y que acarrean también mucho sedimento entonces cuando el agua el agua no es capaz de erosionar la roca ese dicho la gota que oraba la piedra en realidad es un poco falso porque una gota nunca oradaría una piedra lo que lo que hace que el agua pueda gastar la roca es que el agua acarrea pedacitos de otras rocas acarrea arena sedimentos pequeñas piedras y esas piedras que van con el agua son las que producen el factor erosivo entonces para que una gota orada de una piedra la gota tiene que tener partículas de roca adentro de sí o arena o algo así y lo interesante es que los flujos subglaciares nosotros estamos acostumbrados a que los ríos en la superficie siempre van ladera abajo ¿ya? nunca vemos un río que suba pero debajo de un glaciar sí hay ríos que suben porque el río básicamente sigue lo que se llama el gradiente hidrostático y si hay un gran peso de hielo en un lado por ejemplo si hay una zona baja pero que tiene mucho hielo encima puede generar un río que suba entonces cuando uno ve estas surcos generados por ríos subglaciares a veces ve que estos surcos van puesta arriba ¿ya? y era una sección en que efectivamente el agua fluía puesta arriba aquí otras marcas de lunoidales o lunoides imagínense traten de imaginarse aquí como una piedra que va está siendo arrastrada con toneladas y toneladas de presión sobre esta roca base y va generando como que la roca se salta y genera estas marquitas y bueno ¿y a qué velocidad erosiona un glaciar? las tasas de erosión varían muchísimo dependiendo el tipo roca el tipo glacial la velocidad del glaciar pero por ejemplo aquí los glaciares de Patagonia están en verde los glaciares de Patagonia en los estudios que se han hecho se han encontrado tasas de erosión que van entre los 10 milímetros y los 100 milímetros aproximadamente 100 milímetros son 10 centímetros imagínense 10 centímetros al año ¿ya? entonces imagínense un glaciar que lleva mil años en un lugar que es poco tiempo para un glaciar o 10 mil años en un lugar si lleva 10 mil años a una tasa de 100 milímetros al año podemos hacer el cálculo el año 100 milímetros dijimos y si lo transformamos en metros serían mil metros es decir ese glaciar es capaz de erosionar un kilómetro espesor ya en mil años cuando uno entiende estas cifras comienza a entender por qué los fiordos que son glaciares erosionados que son valles erosionados por los glaciares son tan profundos por qué los valles glaciares tienen paredes tan empinadas porque básicamente el glaciar que está adentro está comiendo y socavando la tierra muy rápido entonces a tasas que pueden ser de 100 metros por milenio o de un kilómetro en 10 mil años entonces son tasas muy rápidas que permiten generar estos fiordos tremendamente profundos estos valles tremendamente profundos y estas paredes verticales que caracterizan muchas de las zonas glaciales entonces déjenme ver cómo estamos de tiempo quedan 10 minutos que voy a apurarme un poquito aquí hay una figura que muestra alguna de las formas voy a echar una mirada al chat a ver si hay alguna pregunta si la única pregunta que hay es una es cristián que dice que para considerar algo como glaciar debe tener una medida mínima efectivamente normalmente como decía esos son arbitrariedades de cuando uno comienza a tratar de clasificar las cosas en la naturaleza está el continuo hay un glaciar hay glaciar gigantesco y hay glaciar chiquitito por un motivo práctico la gente le pone un límite porque por ejemplo si yo hago un inventario de glaciares simplemente no existe la tecnología para inventariar glaciares que sean menores que de 10 que se yo que tengan menos de 10 por 10 metros porque las imágenes satelitales que usamos para hacer los inventarios no lo alcanzamos a ver entonces se dice ok el glaciar tiene que tener como mínimo 100 por 100 metros para que se vea bien una hectárea o hay otros inventarios que dicen que ocupan imágenes de más resoluciones que si ellos dicen ok vamos a considerar glaciares solamente de hasta 10 por 10 metros o de 50 por 50 de 0,1 hectárea hay distintos es arbitrario ya entonces eso depende de tu inventario entonces sí hay límite y que son una cosa más técnica legal no una cosa propia de los glaciares y de la naturaleza hay casos anecdóticos de un por ejemplo por por la resolución de las imágenes satelitales normalmente no se consideraban glaciares más chicos que una hectárea porque uno no los podía ver entonces uno catalogaba y decía glaciares de una hectárea un glaciólogo en Argentina hizo un catálogo de glaciares y consideró el estándar internacional que era decir una hectárea y después casi se va a la cárcel porque lo demandaron porque le dijeron que él a propósito dejó fuera los glaciares más chicos que eran justo los glaciares que habían en una minera entonces le dijeron que poco menos que la minera le había pagado para sacar esos glaciares del catálogo porque claro si no están en el inventario los glaciares no existen para la ley entonces esos glaciares más chicos no tenían la protección que hubieran tenido si es que hubieran estado en el inventario entonces hay obviamente que para ese tipo de cosas es súper importante considerar el tamaño pero no hay una medida natural que uno pueda decir el glaciares el tamaño depende algunas clasificaciones de glaciares exigen que los glaciares fluyan y para que fluyan requieren un tamaño mínimo pero también es súper arbitrario decir cuánto flujo se requiere entonces ahí entran todas esas arbitrariedades de estas para bajas de tratar de clasificar la naturaleza que es un continuo en categoría ok sigamos con la presentación entonces hay otras preguntas pero son como de otros temas así que las vamos a considerar después ya hay una pregunta de Daniel que me gustaría Daniel que me gustaría que la la explicara mejor así después en un ratito más la vemos porque no la entiendo muy bien como la como la escribir entonces continuamos con la presentación estas son formas que se que generan el paisaje glacial básicamente un glacial muy grande genera estas cascadas en un estos valles en un ya tienen forma redondeada como un semicírculo si el valle hubiera sido formado por un círculo tendría un perfil en forma de B estos glaciares también pueden truncar valles laterales entonces generan estos polones truncados y cascadas colgantes cuando el glaciar el glaciar es capaz de acarrear grandes grandes rocas sobre su superficie entonces a veces cuando un glaciar retrocede deja estos bloques erráticos bloques enormes de rocas que quedan en medio de la nada y uno dice cómo llegó este bloque aquí fue un glaciar el que lo dejó ahí ayer a propósito de una de las preguntas que me hicieron mencionaba los bloques erráticos que están esparcidos por Tierra del Fuego a miles de kilómetros de un glaciar no, tal vez no miles pero varios cientos de kilómetros de un glaciar y están ahí tirados como en medio de la pampa y es difícil a veces imaginarse que un glaciar lo hubiera llevado ahí y eso fue lo mismo que pensó Darwin que estudió los bloques erráticos de Tierra del Fuego Charles Darwin el mismo de la evolución entonces generan también estos valles colgantes como valles truncados también series de lagunas en Rosario que se llaman aristas muy pronunciadas o aretes se dice a veces ocupando la palabra en francés los tanques son también lagos de origen glaciar y cuernos cumbres muy puntudas ¿ya? y estos circos glaciares que son donde había un glaciar de circo que genera estas paredes muy verticales rodeadas por una zona más plana que suele formarse algún laguito ahí también hay zonas es muy claro verlo en Ushuaia por ejemplo en que uno ve que todas las montañas están redondeadas hasta cierta altura y de cierta altura para arriba son súper abruptas como el monte Olivia que está ahí al lado de Ushuaia entonces esa altura también marca el nivel que tuvo el hielo que el hielo hubiera llegado hasta este nivel por ejemplo debajito de estos cuernos todos los filos y cosas que estaban debajo del glaciar hubieran quedado redondeados y lo que estaba fuera del glaciar puede mantener todavía esa forma bien bien áspera bien de muchas aristas y de punta y de cumbre aguda ¿ya? entonces ahí observando simplemente el paisaje uno puede tener una idea de hasta dónde llegó el hielo la última era el glaciar otra forma que son súper característica de los glaciares son las morrenas como les decía el glaciar va arrancando rocas de la base van cayendo rocas de las laderas de los costados o va arrancando rocas de las laderas de los costados entonces en el borde del glaciar digamos la parte de la derecha de esta foto siempre hay rocas que el glaciar acarrea en su costado izquierdo y en su costado izquierdo y en su costado derecho si ese glaciar se junta con otro glaciar que viene por otro valle las rocas que un glaciar trae por la izquierda con las que un glaciar trae por la derecha se juntan y crean lo que se llama una morrena central una morrena de esta acumulación de roca el glaciar como se mueve como les he explicado funciona como una cinta transportadora que todas estas rocas que le caen encima o que agarra la base las transporta las transporta hasta que las deja en el frente donde se termina de derretir el hielo el frente del glaciar entonces si un glaciar tiene su frente en una posición estable durante mucho tiempo todas las rocas que acarrea las deposita en el mismo lugar en el mismo lugar en el mismo lugar hasta que arma una montaña de roca eso es lo que se llama la morrena frontal pero también están las morrenas laterales que son las que se forman en los costados con la roca que el glaciar va recibiendo de las laderas y arrancando de las paredes del valle y las morrenas centrales que son las que se forman cuando dos morrenas laterales se juntan producto de la unión de dos glaciares entonces aquí vemos claramente como esta morrena lateral de este brazo del glaciar se junta con la morrena lateral del otro y genera una morrena medial o central que sigue hasta abajo aquí se forma también se junta otro brazo y aparece otra morrena medial y así hay glaciares que pueden tener diez morrenas mediales o centrales y siempre las morrenas laterales y la morrena frontal pero si el glaciar está avanzando puede no tener morrena frontal o si retrocedió a una taza relativamente pareja puede también no dejar ninguna morrena frontal la morrena frontal se forma cuando el frente del glaciar se queda estable mucho tiempo en una posición de manera que las rocas se acumulen ahí aquí vemos otro ejemplo de la misma zona aquí viene la morrena central que vimos y ahí va la morrena central que se formaba más abajo ¿ya? y algo interesante es que estas morrenas cuando son cuando las morrenas laterales si se fijan hay glaciares que tienen los costados muy sucios porque las laderas del valle le botan mucha roca y hay glaciares que tienen los costados limpios ¿ya? y es porque las laderas son de una roca firme no les cae material entonces los costados están limpios y las rocas que forman la morrena lateral son solamente las rocas que el glaciar arranca de las paredes del valle que son rocas que están bajo el hielo entonces cuando dos de estas morrenas laterales subsuperficiales por decirlo de alguna manera o que no tienen roca en superficie se juntan generan simplemente una sutura una sutura casi imperceptible y a medida que el glaciar avanza la parte limpia de esa morrena la parte de arriba se comienza a derretir y se comienzan a exponer las rocas entonces uno ve morrenas que comienzan a aparecer aparecer y a medida que el hielo se derrite mientras mientras el glaciar avanza aparecen más morrenas aparece y se hace más ancha y más ancha y más ancha ¿por qué? porque básicamente esa sutura es donde se juntan dos glaciares ¿ya? que tienen que tienen roca espero que me están viendo mi vídeo sí sí lo están viendo entonces tenemos los dos glaciares que vienen aquí y esta morrena lateral está llena de piedras ¿ya? que fue arrancando de las paredes del valle y se junta con esta entonces la morrena no es simplemente una línea de rocas que está arriba sino que es una columna de hielo con rocas entonces esa sutura a veces no tiene ninguna roca en la superficie entonces nos la vemos pero a medida que se va derritiendo el hielo van las rocas que están en la parte de arriba de la sutura quedan en superficie después se derrite más y más rocas de las que están en la sutura van quedando en superficie entonces la morrena va creciendo y las rocas que están arriba de esta como pila de rocas que se ve voy a volver a la foto en fondo esa montón de rocas que forman la morrena central las rocas que están más arriba eran las más superficiales y las rocas que están al fondo son rocas que originalmente estaban bajo que se llevó 50 metros de hielo que se tuvo que derretir para que quedaran en la superficie y comenzaran a amontonarse en estas morrenas centrales espero que haya quedado claro el concepto otras formas más variadas que se ven en los claseres son los penitentes los penitentes son estas puntas de hielo que se forman en latitudes más meridionales estas están en la zona central en los andes de Santiago se pueden ver en el Himalaya normalmente los penitentes se forman en nieve esos son muy comunes pero también hay zonas que se forman en hielo como estos que se ven en esta foto y pueden llegar a ser muy grandes por ejemplo los que se ven aquí de varios metros de altura y se forman básicamente por la intensidad de los rayos del sol por la sequedad del aire y la importancia que tiene la sublimación en estos glaciares y por la básicamente en zonas donde el derretimiento de los glaciares está muy controlado por la radiación solar más que por la temperatura del aire o otros procesos o la lluvia por ejemplo otras formas interesantes que se ven en la superficie de los glaciares son las las mesas glaciares básicamente si una roca cae sobre un glaciar especialmente en los glaciares donde la radiación es una componente importante del derretimiento estas mesas glaciares no se forman tan intensamente en glaciares que se derriten principalmente por la temperatura del aire o por la lluvia como son los del sur de Chile los de la Patagonia pero son muy comunes en los glaciares de Chile Central donde la radiación solar es muy intensa pero también se pueden ver en la Patagonia entonces básicamente si la roca estaba sobre el sobre el hielo el hielo que estaba alrededor de la roca se derrite porque le llega el sol y el hielo que está debajo de la roca no se derrite entonces el hielo que está alrededor comienza a bajar a bajar porque se derrite a bajar 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 y el que está abajo no se derrite entonces termina quedando la roca arriba de un pedestal y esto es lo que se conocen como mesas glaciares y pueden ser súper grandes como esta que vemos aquí en la foto entonces a veces pasa de que la base se termina de derretir en algún momento o se inclina y la roca se cae y el proceso comienza de nuevo y genera otro pedestal y se vuelve a caer y genera otro pedestal y se vuelve a caer entonces a veces uno encuentra una roca y una serie de restos de pedestales en fila digamos y es la misma roca que generó una mesa de glaciar se cayó generó otra mesa de glaciar se cayó generó otra mesa de glaciar y así pero estas rocas no se caen si es que hay alguien que las sostiene ah se me quedó esa foto perdón había una y bueno ¿por qué se llaman mesa de glaciar? bueno porque se ocupan para comer en los glaciares como se ve aquí otra cosa interesante es que ¿qué pasa cuando estos ríos glaciares acarrean sedimento? todo el sedimento el polvo la tierra que cae sobre los glaciares lo acarrean estos ríos entonces cualquier imaginemos este es un esquema en que se ve lo más celestito de arriba es el agua el celeste más oscuro de abajo es el hielo ¿ya? y el agua va fluyendo hacia la derecha si el agua carrea sedimentos y pasa sobre una irregularidad del fondo una antigua grieta o una irregularidad simplemente un pocito que se hizo ahí en el hielo todos los sedimentos se van a comenzar a acumular en ese pocito ¿ya? y van a llegar y finalmente cuando el río se seca o cambia de curso porque muchas veces estos ríos cambian de curso van a dejar una zona que era una un era un un bajo era como un hueco que se llenó de sedimentos y la van a dejar expuesta ¿y qué pasa? estos sedimentos comienzan a actuar igual que la roca con la mesa glacial y comienzan a generar una mesa glacial pero como son sedimentos en la medida que van construyendo el pedestal se van cayendo hacia los lados y cubriendo el pedestal de sedimentos entonces terminan formando cosas como esto ¿ya? esto fue un río probablemente que corría a lo largo de una antigua grieta ¿ya? que tenía sectores más hondos que se llenaron de sedimentos después ese río se secó la superficie se comenzó a derretir y los sedimentos impidieron que el hielo que estaba bajo ellos se derritiera porque les tapaba la luz del sol y comenzaron a formar un pedestal y de a poco el pedestal se fue haciendo más alto los sedimentos se caían del pedestal y el pedestal sigue creciendo creciendo hasta que al final los sedimentos se hacen tan delgadito que el sol es capaz de derretir el hielo que está detrás de ellos entonces estas formas son básicamente el mismo concepto de las mesas glaciares pero formadas por acumulaciones de sedimentos en vez de por roca y finalmente como estamos de tiempo un poquito pasado otra forma interesante son las criocronitas estas son zonas en que el hielo se vuelve como un queso suizo lleno de hoyos y y se forma porque puede ser cualquier objeto pueden ser pequeñas piedras por ejemplo o una hoja que cayó ahí o una ramita que por ser más oscura cuando el sol ilumina el hielo comienza a derretir a calentarse y a derretir el hielo y generar hoyos entonces cualquier cosa oscura que está sobre el glaciar si es que le pega el sol fuerte se va a comenzar a sumergir a generar un pequeño hoyo y cuando hay muchas de estas cosas oscuras en la superficie se generan hoyos y las cosas tienden a caerse adentro del hoyo que van generando entonces finalmente hacen hoyos discretos y muchas veces estos en los sedimentos que quedan en los hoyos tienen algas y las criocronitas cuando están muy formadas como estas de aquí normalmente están asociadas con algas que viven en esos sedimentos muchas veces el sedimento glaciar que parece una tierra un polvillo uno piensa que es completamente inorgánico pero en algunos casos puede ser mayormente formado por algas oscuras también hay algas rojas que se ven sobre la nieve pero no quise meterme en ese tema porque si no no voy a terminar nunca y bueno eso ha sido por lo que tenía para mostrarles espero que les haya gustado y y quedo me voy a mirar las preguntas muchas muchas gracias Camilo por la presentación ahora chicos si es que quieren pueden ustedes también encender sus micrófonos primero veamos las preguntas que ya están en el chat desde antes con Camilo y luego para que pueda haber interacción entre todos ya Camilo no sé en cuál quedaste delante la de Daniel E.M. Sí él me preguntó el glaciar se considera bajo solo uno de los conceptos o puede contener varias características juntas no sé realmente a qué se refiere a Daniel por eso le pedí que me explicara un poco mejor la pregunta si quiere ahora puede prender su micrófono y preguntarme explicarme mejor y si no si ya resolví durante la charla su consulta quedo atento a cualquier otra que haya Freddy Moreno pregunta si es que hay estudios recientes del Fierdo Parry en Tierra del Fuego estudios recientes del Fierdo Parry en Tierra del Fuego si hay estudios recientes que abarcan toda la cordillera de Darwin usando métodos de percepción remota un estudio en terreno en el Parry reciente no hay ninguno que recuerde pero tampoco estoy al tanto de todos los estudios que se están haciendo en la zona así que puede que se me pase algo puedo preguntar a gente que está más metida en esa zona pero estudio en terreno no recuerdo alguno hay varios que han estudiado las variaciones de la cordillera de Darwin usando percepción remota imagines satelitales principalmente y que incorporan obviamente el Fierdo Parry y todos los Fierdos de la cordillera de Darwin después bueno Sofía ya si te vemos después María Trinidad Bosi que muchas gracias Darco Cotoras que es súper buena la clase muchas gracias bueno aprovecho todos a decir que Darco va a estar exponiendo de arañas el miércoles subsiguiente para que se conecten ahí Sebastián Osorio muchas gracias Camilo Sofía Mardones también muchas gracias buenísima la info Sabrina muy interesante la clase muchas gracias Camilo y Andrea Guzmán también gracias Camilo y Yanira ya algunos más chicos que tengan alguna pregunta Patricia también muchas gracias a todos por esta instancia de nada todo un placer me alegro que les que les haya gustado todavía es complicado estas clases virtuales de que uno no tiene el feedback de ver las caras de la gente y de y de y de recibir las preguntas al tiro como para saber cómo cómo está explicando los conceptos pero espero que hayan quedado claro y estuvo muy buena la charla mira ahí está el Galo también hablando saludos Camilo y Yanira todo muy claro saludos Galo también de Puerto Natales está Guido que dice todo muy bien María Fernanda también muchas gracias Patagonia PRF Tierra del Fuego será también muchas gracias muy interesante aprovecho también a todos de decir que estas charlas están siendo grabadas todavía estoy grabando van a ser subidas a una plataforma de YouTube y luego a todos los que están inscritos en el formulario puesto que ahí tengo todos los correos a todos les van a llegar el link por eso es importante que se puedan ir inscribiendo para que diariamente les llegue el enlace de la clase siguiente así como también los links del canal de YouTube donde van a estar todas las charlas arriba ahora si es que no hay más preguntas yo creo que voy a detener la la grabación Claudia Machuca muchas gracias cariños desde Valparaíso y eso voy a poner me preocupa que no hayan preguntas o entendieron todo demasiado bien o no entendieron nada es que explicas muy bien yo creo espero que sea eso espero que sea eso si explicas súper bien ya voy a hacer voy a detener aquí la grabación y agradecerte también Camilo nuevamente por haber aceptado participar de este curso no es que un placer y voy a quedar ahí en un ratito me conecto para para ver la siguiente charla que se se ve muy interesante bueno dice también nos dijeron todos que están procesando la información muy didáctica y buen material de apoyo que muchas gracias Sabrina dice creo que entendimos muy bien la señora Erika también dice muy claro todo muchas gracias bueno entonces supongo que podrán hacer preguntas cuando lo suba a YouTube ahí mismo en los comentarios de YouTube y yo podría meterme en unos días a mirar que hay y tratar de responder las dudas que hayan surgido perfecto y eso es buena idea ya voy a detener entonces la grabación aquí y ¡Gracias!